Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a esta nueva información. Te doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandra. Ya está abierta la convocatoria de Prepa en Línea CEP. Aprovecha esta oportunidad gratis de estudiar. Si quieres saber todos los datos, dónde te puedes inscribir, cuáles son los detalles, quiénes pueden estudiar, bueno, pues no te vayas y quédate aquí con nosotros ya que tenemos toda esa información para ti. Así que bueno, pues ya, ya comenzamos amigos y amigas. Alejandra M. Y bueno, pues así es amigos, estamos muy, muy contentos de darte esta información, ya que Prepa en Línea, pues ya hizo su primer convocatoria de este año 2021 de Prepa en Línea CEP. ¿Qué es Prepa en Línea CEP? Muchos se dirán, bueno, ¿qué es eso, no? Bueno, pues Prepa en Línea CEP es una plataforma virtual donde puedes estudiar tu bachillerato a distancia de forma gratuita y con validez oficial. Esa es una de las características importantes que, pues se debe de mencionar acerca de este programa. Recordemos que la CEP también tiene un sistema para los que estudian la universidad en sistema abierto, pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de la preparatoria. Porque bueno, esta información es importante, ya que las cosas que te proporciona el estudiar en línea, bueno, es que puede ser estudiar sin límite de edad, pues tanto estudiar un joven, un adulto, un adulto mayor, una persona ya grande que nunca ha terminado sus estudios, entonces no hay límite de edad para que estudies la Prepa en Línea CEP. Otra de las cosas es oportunidades de cualquier lugar, puede ser un café, tu casa, en tu trabajo, etc. Certificados electrónicos totalmente emitidos por la CEP sin costo. Es una opción gratuita, nunca se te va a cobrar trámites, nunca se te va a cobrar ninguno de las opciones que te den en Prepa en Línea CEP. Otra cosa es que puedes estudiar desde una computadora, tablet o celular con acceso a internet. Eso sería obviamente lo indicado para que estés estudiando en Prepa en Línea CEP. Cursar un módulo por mes, son 23 módulos. Esto equivale a que más o menos la duración de Prepa en Línea CEP es a dos años, cuatro meses. Eso sería importante destacar que, bueno, pues serían dos años, cuatro meses los que estés cursando en Prepa en Línea CEP. Y obviamente es un innovador porque es una nueva forma de aprender, ¿sale? Consta de 23 módulos, como ya lo habíamos mencionado, que se cursan uno por mes. Y la plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo trabajo en la mañana, puedo hacer mi Prepa en la tarde o en la noche. Madres de familia que no hayan terminado su Prepa, que quieran estudiar, lo pueden hacer en este momento. Supongamos que están todo el día con sus hijos y ya en la noche, pues pueden estudiar un ratito. Y de esa manera, poco a poco, pues se dan oportunidad de mejorar su calidad de vida y de aprender nuevas cosas. Una vez que acredites todos los módulos, vas a obtener un certificado electrónico emitido por la Secretaría de Educación Pública con validez en el Sistema Educativo Nacional. O sea, que es 100% legal aquí, es directamente con la CEP. Esto te va a servir para que curses tus estudios a nivel superior, donde decidas hacerlo. Entonces, es muy importante porque a veces, pues, nos hace falta dinero, no tenemos oportunidades, trabajamos, somos amas de casa, somos personas con muy poquito tiempo. Entonces, esta oportunidad, pues, puede ser para ti. Vamos a ver nuestra siguiente información porque te quiero mostrar cuáles son los requisitos. Entonces, cambiamos de pantalla. Y aquí tenemos, ¿cuáles son los requisitos? Para registrarte y estudiar en Prepa Línea CEP, es necesario tener concluidos tus estudios de secundaria y contar con acceso a una computadora, tablet o teléfono celular con conexión a internet. Eso es lo único que se te pide. ¿Qué documentos necesitas? Bueno, los documentos que necesitan para registrarte son CURP, que es tu clave única de registro de población, tu acta de nacimiento, comprobante, domicilio con código postal, con no más antigüedad de tres meses, fotografía digital reciente de frente y color fondo blanco, tipo credencial formal en formato JPG, certificado de secundaria frente y reverso. Otra de las cosas que nos solicitan es que tu documentación deberá cumplir con las siguientes características. Deberá ser visible todos los márgenes y folios, tener un peso mínimo de un megabyte y bueno, pues, aquí está. Ya estás lista, estás listo, quieres entrar, pues, a esta nueva tecnología, no importa la edad, recuerda, pues, para preparar tus documentos y te puedes registrar del 18 de enero. O sea, a partir ya de mañana, lunes 18 de enero al 5 de febrero del 2021 a través de la página oficial www.prepelineacep.go.mx. Entonces, bueno, pues, por aquí está nuevamente el video de Prepelineacep, le voy a quitar el volumen y voy a pasar algunos pedacitos. Entonces, pues, nuevamente te va diciendo que es Prepelineacep, todo este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a darle pausa y esta es la página oficial que yo te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que tú puedas acceder a esta plataforma y puedas inscribirte. ¿En dónde? Bueno, pues, aquí vas a poder ver información, ¿no? Por si tienes más dudas, aparte de las que ya resolvimos, si tienes más dudas, aquí lo puedes consultar. Registro de aspirantes, aquí le das a estudiantes y, obviamente, te va a cargar otra página para que, pues, obviamente puedas ver estas cuestiones de cómo registrarte, cómo cargar tus documentos, que se te va a solicitar algún tipo de conocimiento y todo eso. Entonces, se hace un preregistro, por así decirlo. Entonces, registro de aspirantes, te invitamos a formar parte de la comunidad de Prepelineacep, la convocatoria de Prepelineacep. Se dirige tanto a jóvenes recién egresados de secundaria como a cualquier persona mexicana, sin importar su lugar de residencia. Esto es para todo el país y que desean realizar sus estudios de bachillerato y cuenten con certificado de secundaria. Sale, no importa si es mujer, no importa la edad, amigos. Si tienen que estar en la República Mexicana, contar con su certificado de bachillerato de secundaria, perdón, de esta manera puedes ingresar. Entonces, entonces, a partir de mañana ya te vas a poder registrar. Aquí están de nueva cuenta que nos solicitan para registrarte. Aquí habilita, pues es una de las tecnologías de aprendizaje, es una estrategia que fortalece tus competencias digitales para que en este módulo propedéutico tengas un buen desempeño. Se hace un módulo propedéutico para ver si puedes manejar lo básico en la computadora, que viene, por ejemplo, haciendo Windows, Word, parte de Excel, PowerPoint. Y de esta manera, pues puedas no tener problemas ya al momento de estar en Preperlin. Entonces, son cositas muy básicas. De hecho, yo tengo un canal exclusivo de computación, de tecnología, que se llama Alejandra M.O. Computación. Si te quieres inscribir ahí o suscribirte, ahí puedes ver muchos tutoriales de los diferentes programas de Office y de toda la paquetería, que es lo esencial que se utiliza. Entonces, pues ahí puedes solicitar y bueno, ahorita no, obviamente no se permite inscribir porque estamos acá a 17, perdón, pero ya a partir de mañana ya te puedes registrar. Entonces, ya podemos ver parte de lo que te van a estar solicitando y es una excelente oportunidad para todas las personas. Porque, bueno, pues en estos momentos ya nos tenemos que adaptar a la tecnología y recordemos para aquellas personas que trabajan, estudian otra cosa, para aquellos recién egresados de la secundaria y no saben qué va a pasar con las prepas presenciales, dejaste de estudiar. Bueno, pues es una manera de volver a reintegrarte a esta área educativa, porque recordemos que en México, mientras más estudios tengas, pues puedes acceder a un mejor trabajo y mejor calidad de vida para ti y tu familia. Entonces, bueno, pues aquí en la descripción del video te dejo la página oficial de prepa el INASEP para que te puedas inscribir, puedas solucionar tus dudas y puedas, pues si así lo deseas, iniciar una nueva etapa en tu vida que será, pues la prepa el INASEP. Así que, bueno, pues espero que te haya ayudado esta información. Si es así, te invito a que te suscribas, nos regales un like, un comentario. Nosotros seguimos informando. Mi nombre es Alejandra M. Hoy nos vemos en otra información. ¡Gracias!